RADIORAMA SITIO WEB RADIORAMA 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 SITIO WEB RADIORAMA ¡Ya estamos! Sí, sí, ya está ella. Para presentarla a ella. Antes de la de Leo Valdés, Clau Terra, ¡con ustedes! Soy una niña salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todes y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija en la tierra. Viajo al borde de mi espíritu, camino a la eternidad, camino a la eternidad, camino a la eternidad, camino a la eternidad. camino, 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 camino. Oh, oh, oh Eclipsa toda conectada Atardecer es amarillo sin aranjo Esto es pura magia, poder Magia, poder Esto es pura magia, poder, magia, poder Prendida fuego, toda en llamar Prendida fuego, con las cenizas voy armando los cimientos Voy tejiendo, telaraña Son hechizos que brotan como lava Flotando en nebulosas de agua Esto es pura magia, poder, magia, poder Eso es pura magia, poder, magia, poder Se viene la noche y todo se camufla Fla, fla, se viene la noche y todo se camufla Fla, fla, eclipsada, toda conectada Los astros me tiran toda la data, toda resplayada Con toda esa magia Los rituales van fluyendo como lava Los rituales van fluyendo como lava Los rituales van fluyendo como lava Como lava Los rituales van fluyendo como lava Los rituales van fluyendo como lava Los rituales van fluyendo como lava Hola, los ritmos. Los ritmos. Resurgiendo de la ceniza. Me encanta ver sin prisa. Disfrutando de la brisa. Que me acaricia en la piel. Somos volcanes en el medio del desierto. Somos recuerdos vivos de anocheceres violentos. Todo lo que brilla no es oro. Ansiedad en la ciudad. Alta movida te cruza. Flayas cualquiera en el mundo de las apariencias. Sonrisas falsas quieren llamar la atención. Andaré por mares desconocidos. Bien, 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 sumergidos en el fondo del mar Voy nadando todos los mares de mi inconsciente Navegando mapas desconocidos De vidas pasadas a veres escondidos De vidas pasadas a veres como un mito Como el pescoy nadando en el río y contra la corriente Y en la cima de la montaña se transforma en dragón Cambiar mil veces de piel contemplando Tremenda expresión de renovación De liberación Todos los mares de mi inconsciente Bien, 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 sumergidos en el fondo del mar Bien, 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 sumergidos en el fondo del mar Bien, 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 bien Gracias. Hoy es un día de esos que me replanteo el universo con el flow interno. En la calle voy surfeando el pavimento, grafiteando muros de concreto. Un extraño complemento, se cruzaron los pensamientos. Y en mis oídos, ritmos lentos. Y en mis oídos, ritmos lentos. Y a lo lejos, la montaña. Y a lo lejos, la montaña. Hoy es un día de esos que me replanteo el universo con el flow interno. En la calle voy surfeando el pavimento, grafiteando muros de concreto. Un extraño complemento, se cruzaron los pensamientos. Y en mis oídos, ritmos lentos. Y en mis oídos, ritmos lentos. Y en mis oídos, ya lo lejos, a lo lejos. Hoy es un día de esos que me replanteo el universo con el universo con el amor interno. Y a lo lejos, y a lo lejos Y a lo lejos, a lo lejos A lo lejos, la montaña Gracias, soy Clauterra, música urbana experimental de la provincia de Mendoza Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos, por darnos la posibilidad Y también síganos en nuestras redes, estilo Clauterra Nos encuentran en Spotify, Clauterra Pueden escuchar mi música también, música local De Lander Mendozino Ahora, les propongo que si han tenido una pena, un duelo, algo Que se lo bailen ahora Que se lo entreguen a la vida bailando el duelo Una lágrima fría en la mejilla Una sonrisa grabada en la retina Una caricia que se vuelve poesía Una mirada como melodía cada día En los recuerdos que me parten por dentro Extrañar a veces duele, me refugio en mis adentros Lloraré en silencio con el corazón abierto Ahí viene el llanto que me brota desde el pecho La tristeza también es parte del fuego Una explosión de sentimiento Sentirme una partícula de polvo arrastrada por el viento Empiezo a sentir las moléculas de este cuerpo Soy una bomba de tiempo Soy una bomba de tiempo Ay, se me corta la respiración Ay, se me corta la respiración Soy una bomba de tiempo La tristeza es parte de este juego Una explosión de sentimiento Una explosión de sentimiento Sentirme una partícula de polvo arrastrada por el viento Empiezo a sentir las moléculas de este cuerpo Soy una bomba de tiempo Soy una bomba de tiempo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pasamos la tristeza, ¿eh? No, 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 no. No me importa nada, descubro tu mirada entre tanta gilada. Se chocaron las galaxias, el ritmo nos saca para. Se eriza la piel, me pierdo en la volada. Mi boca adornada se roba tu mirada. Ay, baby. Salgo a caminar. La noche está plateada. Me voy de party. Me voy de party, baby. Discontrolada. 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 Este es el último, nos vamos Buenas noches Se viene el Adelio Valdés Un honor Gilda Mi versión de Corazón Herido Corazón Herido No llores más Ay, Corazón Herido Vuelvo a empezar No, es ella la culpable de dar amor 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 Porque en mis brazos tú encontraste el paraíso Porque la luna fue testigo del hechizo Y como la espuma del mar marco su huella alianza Andar dejando lágrimas de amor en tu mirar Palmas, palmas, palmas ¿A dónde está la fiesta de la cerveza? En Mendoza, Argentina para todo el cuor ¡Ay, Corazón Herido! Corazón Herido No llores más Corazón Herido No vuelve a empezar, no, 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 es ella la culpable de dar amor, porque en mis brazos tú encontras tu paraíso, porque la luna fue testigo del hechizo, y como la espuma del mar marco su huella, yo ensandartejando lágrimas de amor en tu mirada. Oh, buenas noches, Clau Terra, síganme en todas las redes, suscríbanse al canal de YouTube. Gracias. Fuerte el aplauso para Clau Terra, presente en la primera noche, primer día de la fiesta provincial de la cerveza, edición número 14. Gracias, Clau. Bien, Clau Terra, ahí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vengo recorriendo kilómetros de sueños, a veces llorando, a veces sonriendo. Vengo, doblo donde quiero, a veces me detengo. Contemplo, escucho y aprendo, comienza de nuevo el movimiento. Buscando en algún lugar del universo Me pierdo y me encuentro Nubes pasajeras que a veces me tapan el cielo Luego se despeja y salen las estrellas Clauterra Búzica un panaje experimental Independiente, autogestiva So, so, so Vengo recorriendo kilómetros de sueños A veces llorando, a veces sonriendo Vengo Tengo mi propia moda Tengo mi propio style Soy una chica grande de belleza natural ¿Dónde están las manos de esas personas? A ver ¡Arriba! Tengo mi propia moda Tengo mi propio style Soy una chica grande de belleza natural Soy una chica grande de belleza natural Con la mirada bien arriba, orgullosa por la calle va Si no te gusta te la tenés que vangar Yo no me tapo más Me aprendí a disfrutar la incomodidad Se cambió de lugar en tus estereotipos Yo no quiero encajar No, no, no Nunca más Sensual, atrevida, aguerrida Y puedo ser fatal Soy una chica grande de belleza natural Tengo mi propia moda Y tengo mi propio style Soy una chica grande de belleza natural So, 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 so ¡Arriba! Soy una chica grande El deseo Un universo demasiado extenso Te respiro cada camino Que me pierde en el bosque de tu pela Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo Deseo, depende de quien lo habite Ya a veces creo, anhelo Voy descubriendo, vas descubriendo Pero, pero, sí, pero Palabras sagradas Que se vuelven como flecha Son los deseos que se vuelven como flecha Energía viajando en un tiempo En un espacio Son los bits de mi corazón Son los deseos que se están cumpliendo Son energías renovadas Transmutadas Liberadas Son los motores de este cuerpo Te deseo, te deseo lo mejor del mundo entero Pero, sin pero Son los deseos que me impulsan como trueno Ah, 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 ah Oh 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 Es el deseo El deseo, un universo demasiado extenso, te respiro Ahí va Clauterra representando A todos los cuerpos gestantes A las crianzas A las niñas A nadie le debo explicar mi instinto maternal Rimando, fluyendo con la melodía Me transformo en leona con mi cría Pasan los días, me voy afirmando a mi misma Los miedos se calman la cría Freaky mami, freaky mami, freaky mami, freaky mami Semillas del futuro que elegí plantar Freaky mami, freaky mami, freaky mami, freaky mami Ver crecer y acompañar Freaky mami, freaky mami, freaky mami, freaky mami Semillas del futuro que elegí plantar Freaky mami, freaky mami, freaky mami, freaky mami Ver crecer y acompañar Me expreso con trap, me expreso con trap Me expreso, me expreso Freque mami, freque mami, freque mami, freque mami Semilla del futuro que elegí plantar Freque mami, freque mami, freque mami, freque mami Ver crecerla acompañar Freque mami, freque mami, freque mami, freque mami Me transformo en leona con mi cría Pasan los días, me voy afirmando a mí misma Los miedos se calman, la cría me guía Freque mami, freque mami, freque mami, freque mami La cría me guía Aborto legal, seguro y gratuito Una conquista más Freque mami, freque mami, freque mami, freque mami Formo en leona con mi cría Pasan los días, me voy afirmando a mí misma Los miedos se calman, la cría me guía La cría me guía La cría me guía Desde el centro contemplo el firmamento Desde el sillón tocó el piano con sentimiento En la ventana la maceta con esas flores bien violetas Hoy no es un día cualquiera Es otro día de encierro en este confinamiento Millones de datos entrando en este cerebro Con mis amigos activamos el barrio Sueño con ser libre, andar en bicicleta Respirando aire fresco, llenando mis pulmones Voy sudando, eliminando mis torpes miedos Paso a paso me cuestiono el tiempo Es un relámpago iluminando el cielo Una tormenta de verano en pleno invierno Una tormenta de verano en pleno invierno Si no fuera, si no fuera Por ese abrazo que contiene Si no, si no, si no fuera Si no fuera Por ese contacto tierno entre tanto infierno La big data dominando el terreno Bailando por Instagram Bailando por Instagram Hoy no es un día cualquiera Es otro día de encierro en este confinamiento Millones de datos entrando en este cerebro Con mis amigos activamos el barrio Si no, si no, si no fuera A ver esas manos ¿Dónde está la gente? Si no, si no, si no fuera No, si no, si no, si no Haremos el arte local Sos un diamante en este mundo de cartón Ser la sirena de este gran océano Depredadores están acechándonos Dime cuánto vales Dime, dime cuánto vales Dime, dime cuánto vales Dime, dime cuánto vales Me entrego al viento Me entrego al sol Iluminando el rostro Iluminando el rostro No tengo Gucci No tengo Prada No tengo Louis Vuitton No tengo nada No tengo nada Y tengo todo Tengo tesoros que no se pagan con nada Dime, dime cuánto vales Dime, dime cuánto vales Dime, dime cuánto vales Dime, dime cuánto vales Clauterra representando Oh, oh, oh Wake on, wake on Wake on Wake on, wake on Wake on Acontece todo mi ser El agua me recorre toda Vuelvo a renacer De repente caigo en un tobogán De emociones y sensaciones A veces quiero desaparecer Exigirme por encima vez Wake on, wake on Wake on Despertar Despertar Y oler El aire fresco Despertar, oler el aire fresco Observar el arco iris interior Que dejó La lluvia de estrellas De la noche anterior Wake on El agua vale más que el oro El agua vale más que el oro El agua vale más que el oro ¡Gracias! 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 Las abejas se apoderan de mi polen 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 Me voy transformando en rocío dulce Vamos a beber de esa miel Voy acariciándote Me transformo en lluvia sobre tu piel En cada poro tengo un jardín secreto que puede recorrer Las abejas se apoderan de mi polen Las abejas se apoderan de mi polen Las abejas se apoderan de mi polen Me relajo en la terraza, veo la noche azul La gente allá afuera siempre anda full Y acá soy una con todo este cielo blue Pero me faltas tú, tu sonrisa, tu confianza Me relajo en la terraza, veo la noche azul Y acá soy una con todo este cielo blue Pero me faltas tú Gracias Gracias Buenas noches Radiorama 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 Radiorama